Hola, muy buenas, mi nombre es Caleb, bienvenido a este canal. En este canal vais a encontrar consejos sobre el aprendizaje enfocados en todas las áreas de estudio, pero principalmente en lo relativo a lo que tiene que ver con los idiomas. Hoy voy a hablar de algo que prometí hace un tiempo atrás, los cuatro principios para aprender un idioma. Antes de empezar, mencionar que este trabajo está basado en la investigación de Paul Vinatian. Lo que hace es recoger en un libro una cantidad de información relevante con respecto al aprendizaje de idiomas y lo va a hacer de manera muy práctica. Y pues yo recojo estas ideas, las he digerido, las he aplicado y ahora las comparto con vosotros para que podáis aprender conmigo. Así que salta, ¡intro! Bueno, no tengo intro todavía, pero vamos allá con el primer principio. El primer principio tiene que ver con centrarse en la necesidad personal. Parece algo muy ridículo, pero muchas veces no nos paramos a pensar en para qué quiero aprender. El camino más cercano, entre dos puntos, va a ser siempre una línea recta. De tal manera que aclara bien cuáles son tus objetivos y una vez lo hayas hecho, vamos a trabajar en esa dirección. Por ejemplo, imagínate que yo lo que quiero es aprender para comunicarme en un viaje que voy a hacer a Italia para unos días. Lo que voy a hacer es meterme en alguna aplicación como Anki o Memrise y voy a aprender todas las palabras, todo el vocabulario relativo a la comunicación básica. ¿Vane? ¿Te quiero? Si por otro lado lo que quieres hacer es prepararte para poder sacar un trabajo de fin de grado y necesitas leer, tu acercamiento va a ser muy distinto puesto que lo que vas a hacer es centrarte en entender vocabulario técnico y en entender las proposiciones gramaticales básicas para adentrarte en el mundo de la lectura. El segundo principio tiene que ver con equilibrar el aprendizaje con los diferentes aspectos de la lengua. ¿Qué quiero decir con esto? Muy sencillo. Por un lado tenemos lo que son las habilidades receptivas como el listening, el oír y la lectura, el reading, por ejemplo. Y en otra contrapartida vamos a tener los aspectos que son productivos, ¿vale? Entonces nos vamos a dedicar en habilidades como la escritura y la producción oral. Hablar, charlotear. Pero luego, por ejemplo, tenemos que parar y hacer actos concienzudios de estudio de determinados aspectos para profundizar y entender mejor si la gramática es necesaria. Pero también ahí podríamos ver pronunciación y el vocabulario, cómo se forma el vocabulario y demás. ¿Vale? Y el cuarto aspecto tendría que ver con el desarrollo de la fluidez. Muchas veces veo gente que es una máquina estudiando la gramática pero luego en realidad no tiene soltura para utilizarla. Tiene que haber tiempo concienzudo de dedicación a fluidez. Y con esto pasamos al tercer principio. No me acuerdo cuál es. Tercer principio. Aplica medios adecuados para el aprendizaje. Con demasiada frecuencia me encuentro con personas que quieren estudiar y o toda la vida como en el sistema español anterior solo nos dedicamos a leer textos y traducirlos lo cual no tiene mucha relevancia para lo que es el grosso de la gente que quiera aprender el idioma. Entonces necesitamos aplicar medios adecuados. Cuando uno es profesor y estudia para ser profesor y se prepara para ser profesor de idioma tiene que aprender diferentes metodologías. Y esas metodologías en realidad te das cuenta de que todas eran la panacea en su momento y en la que todo el mundo utilizaba pero cuando llegas a la clase tienes que adaptarte para el conjunto de estudiantes que estás delante de ti. Hay las que son más dinámicas otras que son más lentas. Haz tú lo mismo. Busca qué es lo que te hace a ti percibir mejor la información e investiga de diferentes métodos. Algo que también entra dentro de este principio es, por ejemplo, repetición espaciada como estudiar para que sea más efectivo lo que estamos haciendo. son cosas que vamos a ir viendo a medida que vayas subiendo vídeos en este canal. Y el cuarto principio trabaja con constancia. Chiquitos, si te han vendido la moto de que vas a aprender el idioma de en 10 días te han timado. Si te han dicho que vas a aprender en un mes te han timado. Sí es cierto que te pueden ayudar a iniciarte en el asunto pero hay un lugar tenebroso que nadie quiere visitar el Valle de la Desmotivación. Y ese Valle lo tienes que pasar sí o sí. Trabaja con constancia. Pon metas cortitas que te ayuden a ver el progreso. Entonces los programas que te dicen en 10 días vas a aprender inglés quizás mienten pero detrás hay una idea que puede ser positiva. En 10 días vas a aprender por lo menos algo de solidez en tu aprendizaje del idioma y vas a aprender realmente algo. Así que estas son cosas que tú puedes aplicar. De nuevo, son cuatro principios vistos por encima y iremos hablando más en profundidad dando tips para el aprendizaje. Espero que te haya encantado. Si te ha gustado tienes que darle a like suscribirte y que te avise. Que te avise, que te avise. Dale.